Ciudad de México. Notimex. Guión al inicio de las operaciones cambiarias. El dólar libre se vende hasta en 19.29 pesos, con una variación al alza de 11 centavos frente al cierre previo, y se adquiere en un precio mínimo 17.76 pesos en bancos de la capital. En opinión de Banco Base, el tipo de cambio se vio presionado al alza de forma moderada, luego de que la agencia calificadora FedRating recortó su expectativa de crecimiento económico para China de 6.3% a 6.1% en 2019. En tanto, su previsión de crecimiento económico global fue revisada a la baja de 0.1% o 3.1%. Señaló que de acuerdo con la calificadora, la revisión a la baja para el crecimiento económico global se debe a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, opciones que contribuyen con el debilitamiento de la mayoría de las divisas en la canasta de economías emergentes al inicio de la jornada. Por otra parte, la víspera la ministra del exterior de Canadá, Chrystia Freeland, concluyó las conversaciones con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Ligtiser, respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, las cuales se reanudarán la próxima semana. La institución financiera expuso que en la sesión de hoy, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.80 y 19.00 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.8296 pesos. Asimismo, señala que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, Tille, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1227 y 8.1753%, la primera con una ganancia de 0.0002 puntos, y la segunda con una pérdida de 0.0022 puntos porcentuales. ¡Suscríbete al canal!